Otra vez le cae a Montoy el balón, Jocelyn engancha adentro, se coloca a la zurda, sigue Jocelyn, le va a pegar directo Montoy, el disparo elevado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de las Chivas! ¡Gol con el sello de Alicia Cervantes! ¡La Killer, la Depredadora, marcando el segundo en el tiempo cumplido! Jocelyn Montoya se atreve y le pega al arco, Mayarelli da rebote y esas no te las va a perdonar Cervantes! ¡Aparece Licha y aumenta el lichómetro de cabeza la banda para la jaula! ¡2 a 1 el Guadalajara le da la vuelta con doblete de Doña Alicia Cervantes! Es que ¿saben qué? Digo, la jugada es espectacular, para mala fortuna de Renata Nazarelli cuando... ¡Gol! ¡Gol!